Chile buscó siempre, yo creo que hoy Chile trataba de entrarle a una muy buena defensa haciendo esto Uruguay es bueno, defendiendo Uruguay es un buen equipo, poniendo dificultades este es otro duelo, el de Sánchez sobre Mena entonces creo que Chile buscaba siempre el pase antes que el gol hasta encontrar el momento, hasta encontrar el momento yo creo que la victoria chilena no se discute yo encuentro a muchos que tratan de un análisis que no hicieron en el Perú-Venezuela sobre la selección que más buscó, sobre la selección que se quedó con uno más sobre la selección que fue en busca del partido no se hace ahora con Chile, de repente por una cuestión de simpatías o de antipatías pero es un trámite en donde un equipo fue a buscar, fue a buscar siempre puso muchos jugadores en campo contrario, más allá de las fricciones, más allá de las dificultades de Uruguay y más allá de la expulsión de Cavani y la influencia del árbitro creo que lo termina ganando el que siempre fue para adelante Daniel, yo tengo varias lecturas del partido en el inicio Uruguay le va a intentar hacer presión alta a Chile sobre todo a Marcelo Díaz pero es el fútbol de Chile que a mí me seduce es un fútbol que te enamora por el toque, por la idea permanente de sumar volumen ofensivo que lo va haciendo retroceder poco a poco Uruguay a su parte, a su zona defensiva pero creo que en el segundo tiempo que luego lo vamos a ver es la peor versión de Chile que vi porque perdió precisión cuando Uruguay empezó a lanzar largo y Cavani le empezó a ganar el vuelo individual aéreo a Jara entonces ahí viene, acá yo creo que a Cavani no pudieron votar o sea, ya en el primer tiempo Cavani se pudo ir lo que pasa es que el que defiende así como el que toca seduce, como dices tú el que defiende de repente emociona de repente emociona, de repente victimiza y quedamos con esa un aplauso de la agresividad de Uruguay para defender con esa sensación pero creo que Chile tuvo mucha paciencia ante un rival que jugando de esta manera lo hace bien o sea, Uruguay es una selección que te pone dificultades pero me parece que la búsqueda de Chile la insistencia de Chile sin un goleador, sin un definidor usando poco esta alternativa del remate desde fuera Chile te pone el balón al ras de suelo y Uruguay te lo pone en el juego aéreo encontró premio, ¿no? Uruguay, bueno, solo se juega con un balón tuvimos al final 80% de posesión para Chile y 20% de Uruguay, ¿no? casi no tenía donde ponerlo porque lo había escondido Chile ahora dentro de esa propuesta dentro de esa dinámica que ofreció el partido yo insisto Uruguay sin Suárez pierde mucho sobre todo contra selecciones que puedan ofrecerle pelea y que le quiten el protagonismo o le quiten claramente la pelota como lo puede hacer Chile, por ejemplo o como lo hizo Argentina ante esa ausencia de golpeo los ataques de Uruguay terminaron apareciendo en el segundo tiempo sí con algún peligro, algún remate me parece de Sánchez en el segundo tiempo que encuentra posibilidades Uruguay a su propuesta que la siento que la desarrolló bien que termina por momentos emocionando porque es con una seguridad con una convicción a veces alguien piensa que defender puede ser padecer el partido pero sin embargo uno ve Uruguay como lo hacía y por el contrario, ¿no? sentía que estaba gozando el partido por cómo se iba dando y que creía que podía aparecer en estas situaciones acá Manuel creo que es el mejor momento de Uruguay porque sale largo pases largos de 40, 60 metros y cuando Jara salía a romper la línea con Cavani perdía acá viene Roland que le baja el balón a Cavani pero es el mejor momento de Uruguay que teniendo menos la pelota empezó a tener más jugadas de profundidad acá hay un balón detenido que también Roland tiene la opción de poder anotar yo creo que el inicio del segundo tiempo no fue un buen inicio de Chile porque claro, sigue manteniendo la propuesta de querer siempre tener volumen ofensivo pero perdió precisión técnica ¿el resultado es merecido por lo que fue el trámite? yo creo que por lo que hizo en el primer tiempo y después de la expulsión de Cavani sí Uruguay fue equilibró el partido o me gustó Uruguay sobre todo en el inicio del segundo tiempo hasta la expulsión de Cavani esto tiene Chile que seduce que siempre te pone el balón a ras de suelo y que va a intentar siempre tener volumen ofensivo tú siempre hablas de la idea de la Autori decía que la mejor forma de avanzar en el fútbol era formando triángulos eso Chile lo hace muy bien por derecha más que por izquierda eso creo que tiene que mejorar un poco Chile cuando acá vemos la propuesta de qué hacería lo que pasa es que por derecha está San Paoli entonces por ahí construyen mejor sus y este es lo triste del partido porque un partido que era emocionante que tenía dos propuestas que encandilaban a todos los que veíamos el partido termina pues un poco quitándole credibilidad al partido este tipo de situaciones este tipo de situaciones extradeportivas que están fuera de lo que es el juego pero sin embargo influyen en el mismo Cavani lo agrede pero es producto de una provocación de Gonzalo Jara y creo que Gonzalo Jara igual exagera no sé si hubo agresión me parece que es una situación que si no cobraba nada no pasaba nada otras fricciones del partido del árbitro las había dejado pasar ahora lo que sucede es que después se ve esta imagen de Jara en un gesto digamos que no corresponde una cosa una cosa es hasta una entrada violenta en un partido que merece la roja la digamos no medir la fuerza todo ese tema y otra cosa es lo que hizo Jara con Cavani este es la jugada este es la jugada del gol y ese tiempito que se toma que se toma Valdivia nos quedan muy bien ubicados Valdivia e Isla para tomar el rebote de Puzlera con un error de Puzlera y otro error apuntar también de que no hay un solo jugador uruguayo en zona de rebote más allá de la capacidad técnica de Valdivia y la buena distinción de Isla que metió una diagonal o sea quedó libre porque lo perdió el jugador uruguayo mira ahí lo está tomando el jugador uruguayo creo que era Fuchile ya lo había soltado a Isla ya se quedó libre y ya se mete mucho era Rodríguez y ya se mete mucho Fuchile y Rodríguez inclusive Fuchile se va a meter detrás del arquero y después va a salir a querer bloquear el remate lo que pasa que mete mucha gente de Chile al área ingresó Pinilla claro entonces eso ya obligaba a un defensor más ahora dentro de la justicia del resultado a mí me gusta siempre pues evaluar las propuestas de juego que me parece que la más atractiva de toda esta Copa América es claramente la de Chile pero también las opciones de gol yo no recuerdo más aparte del gol de Isla alguna situación de gol clara que haya generado Chile sin embargo Uruguay tuvo dos por lo menos dos situaciones en el segundo tiempo este es el gran error del árbitro este es el gran error de Ricci porque en la de Jara y Cavani se debieron ir los dos termina pero tiene igual sanción Ricci para Jara y para Cavani lo que pasa que Cavani tenía la marida del primer tiempo pero Ricci considera que Cavani y Jara merecen la misma sanción y esta es la jugada este error del árbitro con el tema Fuchile es la jugada que termina victimizando a Uruguay ya cuando el partido estaba 1 a 0 ya cuando Chile me parece justificaba su diferencia Tabárez Tabárez lleva la conferencia al final del partido mucho al tema del árbitro hablando que el árbitro expulsó un jugador que no hizo ninguna falta en un momento en el que el partido estaba por finalizar entonces a mi me parece que el arbitraje que no fue un buen arbitraje termina termina digamos cargando el análisis hacia un lado y de repente quitándole méritos a la superioridad de Chile en el juez a la superioridad de Chile la superioridad de Chile